Oye, creo que ya sé que lo haces, que valores el hecho de que estamos vestidos igual que hace 72 horas, que esto empieza ya a... Poner un poco a choto, ¿eh? Un poquito. Empieza a hablar de choto, estamos en un bucle, esto es un bucle, hay que salir de aquí como sea. Antes, ya que lo dices tú, antes he ido a darnos un abrazo y cuando te he dado un abrazo, Andrés, he dicho, hostia, esto huele a granja, ¿eh? Ah, sí. Es que... Qué hombre ha sudado, ¿eh? Hombre, es que los nervios de presentar los Goya... Pero, pero, o sea... Es que hemos presentado a los Goya. No, si estaba yo allí, hijo, ¿eh? Ah, vale, hoy es verdad. Para eso venimos, cariño. Claro, pero vamos a ver, ¿ahora mismo de dónde venís? O sea, venís así porque, claro, venís de hacerle y motiv. Mira, le da miedo el ave porque dice que va muy rápido y hemos venido a pie desde Sevilla. Este chiste he dicho, no lo hagas porque no es creíble, o sea... Pero ya que sí, que va a funcionar. Pero se agradece, se agradece. Entonces, nada, hemos hecho el programa telonero antes. Disculpa, es que aunque no sea realista, es que imaginaos a los dos pasando de peñaperros, andando ahí de, venga, Silvia, por favor, estoy cansado ya, dame agua. Y ahí que me duele los zapatos. Claro, como dos cómicos antiguos. Entonces, hemos hecho el programa anterior y ahora ya estamos aquí. Y por qué no ponen otro en el Movistar, que si no... Pero algo habrá después. Podéis iros a la NBA, ahí con Anthony y con Guillermo. Si ahora en medio de un Dallas Mavericks Atlanta Hawks aparecís vosotros, ¡Hola, qué pasa! Pues sí, no hay ningún problema. Y mañana, en el primer programa de la mañana, también hay... A ver, vamos a Ana Rosa. Ya verás qué susto cuando lo vea entrar así. Se va a despertar de golpe, porque Ana Rosa tiene un semblante, ¿no? Tú has trabajado esa imitación de Ana Rosa como adormida, ¿no? Bueno, impávida. Con la luz la dejan... ¿Como un conejo? Sí. Un poquito, ¿eh? A ver, sí. Sí, puede ser, puede ser. Es que yo nunca he visto a Susana, a Griso y a Ana Rosa, nunca las he visto por la mañana pronto. Yo siempre, cuando algún día la pillo, a la una de la tarde ya. Pero claro, a las ocho o nueve de la mañana, claro, estarán hechas polvo. Hombre, eh... O están dinámicas. Bueno, igual una más que la otra, por diferencia de edad, ¿eh? Pero, pero, oye, ¿quién está bien a las ocho de la mañana? ¿Tú cómo te levantas? Carlos Herrera. Carlos Herrera está como una rosa. Carlos Herrera a las ocho de la mañana te folla, ¿eh? Sí, sí, sí. Carlos Herrera. No quiero ni imaginar eso, pero... Fíjate que ahora en la sexta, ¿quién le han puesto? Arus, un tío que tiene un semblante donde no hay cansancio. Es verdad. ¿Sabes? Entonces sale a las siete o a las seis. Arus sale muy pronto. Sí, y ya está fresco. Hombre, cosita fresco ya. Buenos días, bienvenidos al programa. Yo desde la cama digo, madre de Dios, ¿cómo puede ser? No te ha gustado la imagen de Carlos Herrera detrás de ti, ¿eh? No, no me ha gustado. Susurrándote la Constitución, ¿eh? No, no. No me ha gustado. Eso sí. Ahora que lo dices, Herrera, que ya tiene una voz trabajada para adentro. Sí, sí. Retumba. Eso es donde los enanos de Moria. Eso está en barrica de roble. Está en barrica de roble, sí. Esta lleva un tema de envejecimiento. Y por la mañana todos tenemos la bomba grave. ¿Claro o no? Sí. Los tíos fantaseamos al despertarnos diciendo, ¡ay, qué bomba guapa! Que luego se te pone la tuya. Sí, sí, y luego baja. Pues tú imagínate, Herrera, nada más levantarse. Bueno, sí. Nada más levantarse para escucharle tienes que pegar el pecho al suelo. Sí, sí. Para sentir vibraciones. Sí, como hueco, ¿no? Como dice Berto, está como hueco. Está hueco, claro. Yo parezco un tío por la mañana. ¿En serio? No, ya se me va afinando, se me va afinando. Y acaba como un pajarico, pero por la mañana. Pero durante un rato este es muy grave. Arena, arena, sí. Por eso yo me levanto antes, para no vivir eso. Claro, para no pillar esos primeros momentos. Claro. Antes se refiere a las cuatro de la mañana, ¿eh? A mí me despierto a las cinco, a las seis. Es que me lo has contado alguna vez, pero siempre he pensado que era un poco broma. No, no, no. Me despierto, a veces desayuno, y luego me entalla la realidad. Esto a las cuatro y media. Cuatro y media, ya cinco. ¿Es cierto? Sí, 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 sí. ¿Se levanta? No, vagamente. Me levanto porque cuando... Ahí me entero porque cuando me levanto están las migas... En la cocina, ¿eh? Ya, ya, ya. Está como los restos. ¿Te imaginas que desayunan en la cama? Claro. Como un cerdo, ¿no? Pero luego hay que decir en mi favor que me vuelvo a acostar. Sí. ¿Sabes? ¿Y por qué? Porque, ¿qué haces a las seis? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que le digo yo? Por eso digo. Bueno, y entonces... Pero si a eso voy, pero si por eso dudo, ¿entonces para qué te levantas? Para comer. Ah, por pura ansia. Porque ahora soy de... Quiero cenar poquito, porque lo que se lleva ahora, ¿no? Eh, cenar poquito, que el cuerpo... Oye, que te vayas a acostar con un puntito de hambre. Pero eso no. Un puntito de hambre... Pero sabes que entonces... O sea, quiero decir, si tú te... Me como un cura por el culo, que dice la... Hombre, no. No, no, no. Eso es una... No. Oye, te voy a dar para que se lave la boca. Coge, coge. Eso es una expresión que decía una tía mía... Mínciate la boca, que eso ha sido muy feo. Una tía mía de Andalucía, de Almería, decía eso. En el imotín no dices eso, André. No lo he dicho nada. Ha venido aquí a... Es que es venir aquí, es venir aquí... Pero lo que digo es que, claro, si tú te bebes unas timelas a las once de la noche, pero luego te levantas a las cuatro y te comes una mortadela con aceitunas, no... O sea, no estás haciendo nada. Pero mi cuerpo de alguna manera me está diciendo, vale, sí, gracias. Tengo hambre, gracias. Me han mandado una señal de hambre, ¿para qué me la han mandado? No, él pone la actitud. Luego ya... Y en algún momento, o sea, en tu segunda levantada, coincide con tu primera levantada. A ver, ¿cómo has dicho eso? La segunda levantada coincide con... Hace preguntas muy raras. Bueno, espérate. Su segunda levantada coincide con tu primera levantada. Sí, normalmente sí. Vale, vale, eso es precioso. Sí, eso es bonito. Pero me suelo levantar y otra cosa que podemos contar es que no hay nadie en la cama, porque él cuando se vuelve a acostar... ¿Cómo que no hay nadie en la cama? Espera, espera, ya, espera, espera. Espera, espera, no saquemos conclusiones precipitadas. Cuando se vuelve a acostar... Se está poniendo nervioso con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando se vuelve a acostar, después de desayunar, cambia de cama. ¿Odo? Sí. Bueno, hay que decir... ¿Qué, vamos a contar nuestra vida o qué pasa aquí? La gente está así, ¿eh? La gente, venga, va, trae palomitas. Más madera, más madera. Porque, fíjate que vamos añadiendo argumentos a la narración para que no caiga. Porque, a veces, en mi segunda acostada, ¿qué se ha acostado antes el perro? ¡Hostia! Entonces, en lo que yo estoy comiendo, el perro ha visto hueco y he dicho, para allá. Perro y gato. Yo he llegado a volver a la cama y decir, bueno, leo la situación. Está mi señora, un perro y una gata. No cabe nadie más. Y entonces me voy a otra cama. Pero ese perro es un traidor a su amo, ¿eh? Ese perro a la que, como tú mueras, ojo. Me mira, ¿eh? Levanta el morro así y me mira como diciendo... Tarde. Al suelo. Quien se fue a Sevilla, perdió su camilla. Pues sí. Pero tú eres consciente de eso. O sea, tú notas al perrete, a Mel. Sí, 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 claro. Sí, lo noto porque me besa, me lama y yo hago a Andreo, Andreo... Y luego digo, no, vale. Claro, claro, claro. No, no. Bueno. No, ahora no, ahora no. Ahora no, que el aliento es feo. Y en cuanto a los Goya, pues... Fue muy emocionante. Vale, bien cambiado. Hay una cosa que os quiero decir, que entenderéis como gente de la profesión de mucho antes que yo, que es que hoy pasa una cosa. Yo sabéis que esto normalmente, esto es un descontrol del programa, esto es una puta mierda. Pero hoy, como vosotros venís de Leitmotiv, hemos empezado más tarde. Sí. Entonces, si esto se dilata, no llega el programa desde aquí del centro de Madrid a Telefónica. Y no se emite. O sea, esto que se está poniendo ahora, puede que no se emita si no... Tenemos que hacer el tiempo exacto, ¿no, Ricardo? Como siempre. Claro, claro. O sea, que lo que estás contando no está sirviendo de nada. ¿Cuánto nos queda? ¿17 segundos? No, 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 no. Vamos a morir. Después de vosotros hay una entrevista a alguien de los Goya que no sé ni a quién. Pero nosotros somos de los Goya. ¿Cómo prepara el tío el programa, eh? Eso no, 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 no. ¿Qué es esto? Son dos tetas, son prótesis de silicona. Pero como dos carretas. Hombre, claro, no, no. Oye, David, ¿hasta cuándo vas a alargar lo de las tazas? No lo sé. Es que yo tampoco me gusta hacer el feo. Mientras la gente me traiga, yo las pongo. Es que... Pero ponlas a un lado. Bueno, en fin, no me quiero meter en lo tuyo. No, porque me gusta, me gusta... Me gusta hacer como una barrera, como una valla. Con tazas. Me parece que estés en un fregadero. No sé, no sé. No, no, en fin, en fin. Vosotros cuando veis el programa... Vosotros que lleváis años haciéndolo tú, presentando en concreto un programa como esto durante años. Cuando ves todas estas cosas, ¿tú qué piensas? Yo tengo curiosidad. ¿Qué piensas en casa? ¿Este es un normal? Ya lo he hecho. Yo lo he hecho. Alguna vez me dio por coleccionar tazas, pero no llegas a tu punto de... Claro, es que esto... De ponerlas en programa, no. De ponerlas... Pero me gusta, eh. Me gusta un poco. No, te queda bien, te queda bien. No está mal, eh. Lo voy a mantener. Lo voy a hacer correcto y cuando ya venga la segunda entrevista, que creo que es a alguien de... La idea era, como el año pasado, viene una chica que había perdido en Goya. Entonces la idea de hoy es que venga alguien que ha perdido en Goya, ¿no, Ricardo? O alguien de los Goya que quiera venir. Nosotros somos humildes. O sea, hemos hecho... Sí. Yo creo que un campo te lleva al otro, ¿no? Claro. O sea, quiere venir el que no ha ganado, ¿no? Bueno, tú has tenido ir cantando a uno que se ha llegado en Goya, ¿no? O sea, que la gente que ha ganado en Goya quiere ir, ¿no? ¿Quién ha ido al e-motiv hoy? Hoy ha habido Coquemaya, ¿no? Feser. Feser, Arancha Echevarría, las chicas de Carmen y Lola. ¿Supera esto? No, no, nosotros tenemos a uno de atrezo que ni nada, un premio ni nada. Un chaval que había allí de... Oye, ¿te vienes al programa? Oye, ¿estuviste allí? Estuve allí y lo pasé muy bien, joder. Sí, qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo tuyo ahí colgado de los cables, ¿eh? ¿Qué tal tus huevos? Pues me lo han preguntado. Es la vez que más me han preguntado esto en mi vida. Que no sea en los baños de Atocha. Ha sido... ¿Qué tal tus huevos? Se me ha preguntado mucho, pero en realidad es que la gente no sabe que Berto y yo como... Bueno, vosotros sí lo sabéis, somos grandes actores. Sí, sí, sí. ¿Os quitasteis para subir? Efectivamente. No, nos los pusimos como en ángulo. O sea, como apoyados en las ingles. Lo que la gente debería saber, David, porque me lo han preguntado hoy Feser y más gente, dice, oye, esto estaba preparado, lo de colgar. Digo, vamos a ver, era la pieza más abierta, por así decirlo, de toda la gala. Cosa que no te perderé jamás. Porque aquí donde viene a este tío, que ya le conocéis, ¿no? No quería concretar el final de ninguna manera. Se sabía todo el milímetro, porque hay mucha gente currando en una gala, pero en fin, no me voy a alargar en eso. Y la gran pregunta era, pero el Guaya exactamente, cuando están colgados, ¿cómo lo van a dar? Y yo ya al final dije, no lo sé. Y a mí me miraba como diciendo, este tío es gilipollas, ¿no? O sea, viene gente que trabaja con él y no tiene cojones de concretar eso. Y era todo porque no querías tú decirlo. Porque nuestra idea era tirar el Goya al suelo a cara perro. ¿Y qué pasó ahí? Porque el cabrón que le dieron el Goya lo quiso coger. Dijo, no, tíramelo, tíramelo. Porque llegaba. Porque claro, casi llegaba. Claro, claro. No quería que topase. Y ese coronado que salió, que es el tío más bueno de España. ¿Qué corazón tiene ese hombre? Aquello no estaba preparado. Y dijimos, ¿quién sale? Y todo el mundo, Agustín Almodóvar mirando para abajo. Y coronado, aquí está mi polla, ¿qué queréis? Y subió para arriba y dijo, la hostia, ¿eh? Bravo por José Coronado. Sí, sí, sí. Qué bonito oferto. ¿Sabes que él estaba como muy preocupado porque decía, estos cabrones voy a salir y van a tener preparada alguna broma y voy a pringar? No había nada. Pero lo sufrió, ¿eh? En silencio. Sí, sí, sí. Y tú escuchaste una pregunta que tengo yo desde atrás que estábamos, que esto es real, todos diciendo, ¡Tíralo! ¡Tíralo! Porque tú te alargaste, te regalaste, cabrón. Me gustó la tele. ¿No se escuchaba? No escuchaba nada. ¿No? No, no, no. O sea, había al menos 15 personas, entre ellas yo, ¡Tíralo! ¡Tíralo! Y él allí, ¡Pero cógelo! ¡Pero cógelo! ¡Pero cógelo! Y los otros, ¡Tíralo! Cada segundo era... ¡Pero! 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 Tíralo a toneladas. Luego dice que la gala es larga. Coño, así... Luego me dijeron que la gala, que deberían ser 3 horas, si fueron 3 horas 14, y que de esos 14 minutos de extra, 12 minutos fue lo que nos alargamos Berto y yo. Por ahí va la cosa. Más o menos, ¿eh? ¿Sabes qué nos sale a pagar por culpa de esos 12 minutos? Bueno, lo siento mucho, ¿eh? Ya. Pero se... ¡Uf! Es que ya ahí he oído dinero y ya... ¡Uf! Sí, sí, sí. ¡Claro, claro! ¡Oh! 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 Te lo he puesto a huevo. Se me ha pegado mucho el oh, mama que hacéis tú y Berto y es que hoy es para hacerlo, ¿eh? ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! Porque hoy el sinés... Nos han dicho que es muy sexual, oh, mama. Ya no lo decimos tanto. ¿Oh, mama? Sí, oh, mama. Y que tiene carácter sexual. ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! Bueno, hombre, claro, hombre... Peliporno, claro. ¿Qué matices? ¿Qué matices? Perdona, puede ser algo paternofilial. ¡Hombre! Oye, un niño que le dice a su madre... ¡Oh, mama! ¡Quiero más leche, ¿no? ¡Quiero más leche! ¡Oh, mama! ¿Perdona? Sí, mama. Él vive, mama. ¡Oh, mama! ¡Quiero más leche! No, hombre, claro. Si tú lo lleváis a ese terreno... ¡Hijo mío, te quiero! Porque te he parido, quiero lo mejor para ti, que la vida te vaya bien. Y tú dices... ¡Oh, mama! Hombre, sí, mirando al tendido, sí, pero claro... Bueno, mamá... No, no he colocado bien. Vamos a ver... Es que tenía aquí varias cosas previas, pero claro... Igual... Vamos a ver, ¿queréis un par de datos biográficos? Vale, me queda... Ah, no, me queda, me queda, me queda la entrevista. ¿Qué queda? Me queda, pues, vale. Entonces voy a cebar lo del dinero. Venga. Hay otra cosa que me ha preguntado mucho la gente hoy. ¿Qué? Por Twitter. Cuando lo han puesto, que veníais hoy, la gente me ha dicho diles qué tal vieron lo del roast de Berto y yo, que empezaba con un chiste sobre vosotros. Sí. ¿Estabais al tanto? Tú no lo has visto. Yo no lo he visto. Ah, pues nada. Me lo han contado. Cambiamos de pregunta. Mejor. Pero me lo han contado. Mejor, mejor que no lo veas. Ya, ya. Muy desagradable, ¿no? Muy desagradable. No hace falta ni recordarlo. No, no, no hace falta. No hace falta. Venga. ¿Fue cierto lo que contó Berto de cómo... De tu recepción del chiste fue como la... Berto me contó aquí que tú te dijiste el chiste que yo había hecho y que tú hiciste... Sí, sí. Yo dije, oh, mamá. Oh, mamá. Ahora, si a vosotros os gusta ir a esos programitas a despedezar, despedazarnos... Pero tú sabes una cosa que esto es una cosa que no he contado. ¿Qué? Que una semana antes, hablando de... Bueno, esto por si alguien no lo ha visto es un rose que hicimos en Comedy Central que era que esto de meterse un cómico con otro. Era Berto contra mí e hicimos un chiste inicial. En realidad el chiste no era sobre nosotros, era sobre Berto, pero había una cosa zafia sobre vuestra relación. Claro. Y que era dura. Y entonces, yo recuerdo una semana antes hablando contigo, Andreu, y te dije, vamos a hacer lo del rose y tal y me acuerdo hablar contigo de, oh, es que aquí no se hacen como en Estados Unidos, que allí lo hacen mucho más duro y tú me dijiste, es que es verdad que aquí luego la gente lo hace muy blando. Ya. ¿Y yo te dije eso? Sí. Y de ahí corte a, hostia, vaya chiste, joder, que... En el que recibo yo, básicamente. Lo recibes tú, efectivamente. O sea, una carambola... Pienes que todo lo que hagas te perseguirá toda la vida, David. Lo sé, lo sé. ¿Tú por qué? No te digo que estás empezando porque no es así. Bueno, bueno, un poco sí. Pero tienes más recorrido aquí que yo qué sé. Y cuando seas mayor te van a poner esto, eh. Te van a recordar aquello, eh. Yo ahora estoy... Estoy ya estoy jodido. Te llevas el cuadro, ¿no? Ya, ya. Tendrás que adoptar. Eh, sí, claro. O llamar a Sor María. ¿Sor María? ¿A comprarle uno? Ahora no lo he pillado. A comprarle uno, la que robaba bebés. Sor María es la que tenía un Wallapop de chiquillos. Claro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mamá! Bueno, en relación al chiste, ¿te quieres comprobar algo? No, 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 no. No, por favor, que ahora me siento fatal, joder. Venga, va, pues tira. Siguiente pregunta. Lo típico del cómico, que yo también hago eso, que se nos va la fuerza por la boca y luego en persona nos queremos morir. Claro, luego tienes delante al objeto del chiste y te vienes abajo. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. A ver, sí. No dilatemos esto, que hay que acabar la entrevista. Va. Y bueno, aquí en información, aparte de estas dos chorradas biográficas que os he preguntado, aquí en créditos de IMDB y de programas y de movidas y de contratos y esto es que da para tres folios. O sea, habéis trabajado más que nadie, buenos programas, habéis presentado de todos, sois los mejores y esto, habéis visto el programa alguna vez, supongo. Esto todo se encamina, esto me hace embudo a preguntar Pels Diners. Pero tú sabes que matemáticas a él le quedó, por tanto no lo hagas sumar y más ahora, si no tiene un papel, no, sacamos cuentas. Pero ¿quieres lo de los dos? ¿Quieres lo de un...? ¿Lo tenéis junto? ¿Lo tenéis a buco? Pues es que somos muy tontos para eso. ¿Lo tenéis por separado? Hay cosas separadas, ¿no? Yo, ¿quieres lo de Suiza o solo quieres lo de aquí? Vamos a ver, yo entiendo, sabéis que, es decir, podéis no contestar, sabéis que eso lo hago todo el mundo. De hecho entiendo, doy por hecho que no lo vais a decir. Ahora, también la gente tiene una ilusión. La gente, sus ilusiones, son... No, no, no. Yo, es que mira, te voy a decir una cosa, no lo sé exactamente, ¿vale? Eso no quiere decir que tenga mucho, ¿vale? Bueno, hombre, le digo. Sé que no lo vas a decir. Es que nos lo hemos gastado todo en la reforma. ¿La reforma de la acuarela? La reforma de la acuarela. Claro, es que esto... No, yo no sé. Hoy es el día más tenso de esta pregunta porque yo soy... ¿Por qué? Porque yo soy un empleado de la empresa. Claro, claro. Entonces, claro, según qué cifra digas, yo ahora llamo a mi abogado y oye, a ver, que es que mira lo que me ha dicho Andreu. Pero es que Andreu tiene su abogada, o sea, que vete tú también en mi comunidad, por favor. Pero te voy a decir una respuesta poética, he pensado. Mira, en su momento me gané muy bien la vida. Luego la crisis me dio una hostia que todavía la estoy buscando. No sabes de dónde te cayó. No sé de dónde me vino. Y esa hostia, que también fue económica, me ayudó a entender una cosa, que el dinero es mucho menos importante de lo que creemos y que la comedia no tiene precio. Magnífico. Y por supuesto, yo creo que ahí está. Perfecto. Eso que pones no lo puedo soportar. O sea, es lo peor que he visto en televisión. Y además, con música de bajo. Y yo... ¿Cómo me ofende? Unos 199.000 euros. 199.000 euros. Es pasta, ¿eh? Para 25 años currando. Con la puta vida currando. 187,199. Es perfecto, porque Andreu ha dado respuesta poética y tú una respuesta concreta, así que coge un aplauso a los dos, de verdad. Muy bien. más o menos, ¿eh? Perfecto. Pues esto es la resistencia. Un aplauso para Silvia Ableil y a Andreu Buenafuenta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En Cero De Movistar Plus ¡Aplausos!